¡Primer aniversario de Mariscos Culiacán! Sábado 12 de septiembre Ven a celebrar con nosotros nuestro primer aniversario Tendremos música en vivo con Jesús Muro, el Toro Tapatío Interpretando la música que más te gusta Es tu amor, el que no me deja vivir Además, payasito para todos los niños Con palomitas, globos y concursos Será una celebración inolvidable Y tú estás invitado Y para seguir echando la casa por la ventana Tendremos 15% de descuento en todos nuestros platillos Mariscos Culiacán quiere celebrar contigo su primer aniversario Te esperamos, sábado 12 de septiembre Una celebración que no te puedes perder 645 West, 5300 Sur, en Murray Para más información o para hacer tu reservación Llama al 801-261-4223 801-261-4223 ¡Primer aniversario de Mariscos Culiacán! ¡Primer aniversario de Mariscos! 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 ¡Primer aniversario de Mariscos!